Pues vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Abascal de esta reunión infame entre doña Rogelia y el señor Pustemón. Una izquierda que también enarbola la bandera republicana, absolutamente inconstitucional. Una izquierda que legitima a un secuestrador y a un condenado por terrorismo como Arnaldo Tegui, la legitima como interlocutor y como posible socio. Y una izquierda que se va a ver a un prófugo de la justicia a Bruselas, rindiendo al gobierno de España ante un auténtico criminal. Por lo tanto ya pueden ustedes imaginarse qué es lo que opinamos de todo esto. Pues ahí tenemos al señor Abascal. Estamos hablando de que, lógicamente, lo que decimos toda la gente de bien, se pone la nación al pie de los caballos del enemigo de España directamente. Efectivamente, efectivamente. Lo que ha dicho Santiago Abascal es que es la pura realidad. Es una verdad, una verdad como un templo. Estamos viendo en vivo y en directo cómo estamos sometiendo la nación a los intereses de una persona y de un gobierno. Y es la venta, la venta de nuestra nación. No hay que olvidar que nuestro partido, Vox, fue en concreto mi portavoz en el ayuntamiento, el señor Ortega Smith, el que llevó la acusación contra el golpe. Y fue Vox quien logró una condena. Han tenido que indultar porque realmente son delincuentes y son prófugos. En este caso es un prófugo de la justicia. No hay un delito mayor en una democracia con un golpe de Estado. Y eso es lo que dieron, un golpe de Estado. Y ahora, con el aval ese supuesto de las urnas, que no es tal, porque simplemente ha sacado un resultado bastante malo el Partido Socialista. Ha perdido las elecciones. Lo que ocurre es que él ha conseguido darle la vuelta y decir, bueno, como la derecha no puede conformar gobierno porque no llega a la mayoría absoluta, yo puedo pactar con todos aquellos que llevan y dicen y tienen como objetivo y definición de sus partidos el acabar con España. Y es que eso es lo que tenemos encima de la mesa. ¿Y eso a cambio de qué? Por el bien de España. ¿Se habla en algún momento del bien de España y de los españoles? Es que eso se ha perdido del debate político. Aquí nadie habla del bien de nadie. Aquí se habla del bien del Pedro Sánchez que quiere continuar en el poder. Y realmente lo que ha pasado con Yolanda Díaz, que es una vicepresidenta del gobierno, que es que no está actuando ahora mismo solamente como alguien representante de una formación política. Es vicepresidenta del gobierno que se rinde ante un prófugo de la justicia cuando además se ha estado persiguiendo en Europa el que toda la opinión pública europea vieran a este señor como un golpista. Y todo esto se lo ha cargado en dos minutos. Entonces uno se plantea muchas cosas. Se plantea qué pasó con aquella orden de extradición que había en Alemania. Y es que a mí me preocupa mucho porque es que han pasado tantas cosas. Es que ha sido todo tan rápido. Y estamos viendo cómo el golpe de Estado se está institucionalizando. Es que tenemos a la vicepresidenta del gobierno ya negociando con un prófugo para nombrar presidente a su jefe. Y esto no pasa nada, absolutamente nada. Y tanto que decimos Europa, 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 ¿dónde está? ¿O es que le interesa Europa esto? Yo estoy realmente preocupada, estoy indignada, estoy preocupada. ¿Dónde están los españoles cuando el gobierno se está dando un autogolpe de Estado? Bueno, le están contando a los españoles, y volvemos a lo de los medios de comunicación, le están contando con todas sus terminales mediáticas, que esto es fantástico, que esto está dentro de la Constitución y que no pasa absolutamente nada. Y siguen con la matraca. Es que son muy pocos los medios de comunicación y la gente está aburrida, la gente tiene que sobrevivir, la gente tiene que abrir todos los días el comercio, tiene que pagar los impuestos, tiene que estar, pues eso, ahogada, como nos tienen ahogados, pues para poder salir al día a día y ya no quieren saber nada de política porque todo les parece espantoso, pero es muy difícil. Yo creo que ahora mismo sí que es el momento de los españoles y desde luego que hay una parte de España que no se va a rendir y a mí me gustaría que el PP tuviera por lo menos esa amplitud de miras y de, no sé, un partido de Estado, que es que a veces no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo un partido como Vox, que es un partido que tiene pocos escaños en este momento, bueno, tiene muchos, tiene 33, pero que es un partido que no tiene toda la potencia que puede tener el PP, es el que está dando además la sensación de un partido realmente de Estado con la responsabilidad que tiene que tener un momento tan grave como estamos teniendo en España.